Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Premio Junior de Empresa. Ya saben ustedes que estamos investigando, analizando la labor de DriveLock, una empresa que presenta un dispositivo totalmente innovador, un dispositivo antiarranque en caso de que se quiera conducir bajo los efectos del alcohol. Y desde luego lo hemos desarrollado y desgranado técnicamente muy bien en esta primera parte. Así que ahora vamos a atacar otra parte. Tenemos aquí a Javier Gálvez, que está con nosotros representando a DriveLock, a su CEO. Y tenemos también a los miembros del jurado, a Enrique Nadales, a Antonio Guerrero y a Félix Infante, los tres representando al INFE, al SESA, la Escuela de Negocios, y a la Confederación de Empresarios. Y como decía, vamos a atacar en esta segunda parte otra parte, no menos técnica, más del mundo de las ventas quizás, porque evidentemente las redes sociales a día de hoy es una de las plataformas donde vendemos nuestra imagen, nuestra persona y nuestros productos. Tenemos con nosotros la estimada colaboración de los miembros del Club de Marketing de Málaga, que además vienen cada semana procedentes de empresas distintas de marketing y publicidad y comunicación de nuestra ciudad, para ayudarnos a conocer mejor y a desganar mejor los detalles de cómo se comunican, cómo se mueven en redes nuestros concursantes. Esta semana repite con nosotros Ricardo Serrano, de Atico Invest, que nos daba una lección sobre los colores de los logos de los concursantes, que supongo que hoy volverá a darnos esa misma lección. Ricardo, adelante, cuéntanos. Hola, buenas noches. De nuevo, Ana. Dar de nuevo las gracias a Canal Málaga, al Club de Marketing, a todo el jurado, que evaluará finalmente el trabajo de todos los concursantes. Y enhorabuena a DriveLock por ser finalista de estos premios Junior que realiza esta casa. Vamos a empezar a analizar el logotipo con el color. Al igual que hicimos la semana pasada, la importancia que tienen los colores a la hora de tomar decisiones de compra. DriveLock, si es verdad, que ya nos dice a qué se dedica la marca, puesto que viene a ser una cerradura que prohíbe conducir, si es verdad. Y el logotipo de la imagen es un candado, es un candado azul, con lo cual ya nos está indicando que se dedica al sector de la conducción. Y es algo que sirve para cerrar algo, cerrar el coche, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista psicológico y neuromarketing, está demostrado que el color azul es un color que transmite tranquilidad. Se puede asemejar, si estamos hablando de la conducción, a las señales de tráfico azules, que son meramente informativas. Un mejor análisis del color sería el color verde, que es el color del semáforo, que te indica que tienes libertad para accionar tu vehículo en condiciones seguras. Con lo cual, incluso el logotipo tendría que estar en verde y abierto. Porque, de acuerdo que es un sistema de seguridad, que ahora, cuando entramos en la página web, descubrimos realmente a qué se dedica. Y es un alcoholímetro inmovilizador de vehículos. Pero te está hablando de que te paraliza el vehículo. Y te está hablando de que es obligatorio su instalación a partir del 2024. Desde el punto de vista de marketing, a mí personalmente no me gusta que me obliguen a comprar nada. A mí me gusta que me convenzan por qué tengo que comprar algo y, sobre todo, qué beneficio como empresario puedo ofrecer a mis clientes si compro DriveLock. O por qué tengo que elegir DriveLock frente a la competencia y en qué mejora tengo DriveLock. Si es verdad que es una página web muy bien estructurada, con muchísima información técnica, se nota que detrás hay personas altamente cualificadas técnicamente, puesto que es una patente de una empresa malagueña. Y enhorabuena. Es un gran invento, es una gran empresa. Ahora hay que saberla vender. Y desde el punto de vista de marketing, hoy aquí estamos hablando de marketing. ¿De acuerdo? Es una página web sencillita. Si bajamos para abajo, vemos que solamente tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram. Pero no sabemos nada de quién está detrás de DriveLock. No hay una llamada a la acción. No te invita ni siquiera el logotipo o el icono de WhatsApp para conectar con alguien. No sabemos nada de quién está detrás de DriveLock. Lo que sí tiene muy bien son las noticias. Las noticias ahí han sabido venderse muy bien en el sentido de que la gran mayoría de las prensas habla muy bien de este invento y esta patente de esta empresa malagueña. Ahora bien, si entramos en Facebook y entramos en Instagram, aquí volvemos a lo mismo. Son redes sociales encargadas de conseguir leads, encargadas de conseguir contactos. Contactos que después el empresario tiene que llamar por teléfono, concertar una cita y vender tu producto y explicar cómo es tu producto de bueno y ventajoso con respecto a otras marcas. En este aspecto están un poquito olvidadas las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Hay publicaciones que tienen, la última creo que tiene más de seis meses y todo es mejorable y todo es ampliable. Yo hasta aquí termino mi opinión. Muchísimas gracias de nuevo, mucha suerte a todos los concursantes y gracias de nuevo, Ana. Gracias de nuevo a ti, Ricardo. Nos ha dado un buen tirón de orejas, Gavier. Pero bueno, ha dicho que está muy bien hecha la página, pero sí es verdad que yo creo que más que negativo nos tenemos que tomar como positivo porque son aspectos a mejorar. Si no tenemos aspectos a mejorar, no podemos evolucionar. Y entonces nos quedamos parados y ahí morimos. Totalmente. Totalmente, o sea, ha destacado cosas muy buenas y otras cosas que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no sé si es Facebook o Instagram, a lo mejor habría que hacer más asiduas las publicaciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. A lo mejor te hace falta un community manager, a lo mejor. Sí, hay que seguir avanzando sobre todo en esa línea que además hoy en día es lo que prioriza la venta y la difusión, ¿no? De lo que quieras transmitir. Sí, es que Ricardo se fija mucho en eso, en las publicaciones, en las fechas, con los anteriores concursantes también. La semana pasada le pasó exactamente igual. Pues yo comentarte que a mí me gusta bastante lo que es, y conozco mucho a Ricardo, buen amigo, pero a mí me gusta bastante el logo azul, el tema del cerrojo, es decir, que el cerrojo y esos verdes, en un momento determinado puede parecer también que es de la Guardia Civil, ¿no? Con lo bueno que es la Guardia Civil, pero evitamos ese punto, ¿me entiendes? A lo mejor, ¿no? De logo un tricornio, no. Eso ya lo pones tú. Bueno, como ven aquí, en sentido de nuevo, no nos falta y seguro que Ricardo además también ahí detrás estará riendo bastante con los comentarios. Buen amigo, buen amigo. Totalmente. ¿Tenéis algún comentario sobre el tema de redes sociales? Si no, voy y paso a lo siguiente, que tengo muchísimas ganas. Es que yo desde el principio diciéndolo, claro, esa música que acompaña nuestra cabecera, que lleva esa frase de Picasso, está al volante, yo les decía que esa afirmación podía ser totalmente falsa. Y voy a descubrirles por qué, gracias a esa labor, a esa colaboración que tenemos con la Casa Natal, que nos está descubriendo aspectos de Picasso muy interesantes. Y vamos a saber cuál es la relación de Picasso y los coches. Pues lo primero que tenemos que decir de Picasso en relación con los coches es que él no sabía conducir. Pero sí que empezó cuando él ya tuvo una posición, tuvo dinero y se lo pudo permitir, en el año 30 se compró ya su primer coche, que era un hispano suiza, de ocho plazas, en el que hizo muchos viajes, en el que podía transportar pinturas, incluso alguna escultura. Y tenía un chofer para ellos, siempre tuvo choferes. En el año, bueno, tuvo el hispano suiza, que luego, cuando ya estaba que no podía salir del garaje, lo cambió por otro modelo más moderno, del mismo hispano suiza. Otro coche muy importante fue un Oldsmobile, que en el 48, él consiguió, él intercambió a un comprador por una pintura, un comprador americano, le dio el coche a cambio de la pintura. Ese coche, su chofer, Marcel, lo llevaba un día por propia cuenta y se estrelló con él. Tuvo un accidente, al hombre no le pasó nada, pero el coche quedó inutilizado. Picasso se enfadó muchísimo, lo despidió y entonces recurrió a su hijo Paul, al que le encantaban los coches, y fue su chofer personal desde entonces, su hijo. En el año 50 y tanto, no recuerdo ahora bien 50 y tanto, un joven periodista mexicano se presentó a Picasso diciendo falsamente que era de un organismo de defensa de los exiliados españoles en México, y entonces Picasso accedió a recibirlo. Bueno, la cuestión que en medio de la entrevista, Picasso se ausentó durante un buen rato y al cabo, bueno, hay que decir, antes de nada se me olvidaba, el periodista mexicano vino con un coche Citroën azul muy bonito, un DS. La cuestión es que Picasso sale de la entrevista, vuelve a venir y dice, te he pintado el coche, te he hecho una pintada en el coche. Salen allí y en la parte de atrás, bueno, junto a la puerta, él había pintado unas figuritas con unas guinaldas, una danza de la paz. Total, que el periodista se quedó muy contento, compró el coche al amigo que se lo había prestado y lo revendió, por bastante más, muy pronto, a un galerista parisino. Ese coche está desaparecido, no se sabe dónde anda, pero es un coche con una obra de Picasso. Una cosa muy interesante con respecto al mundo del coche y Picasso es la cuestión del Citroën de Sara Picasso. Resulta que esto fue iniciativa de la familia, no de Citroën. La propia familia veía que estaban, los herederos de Picasso, veía que estaban proliferando peligrosamente algunas marcas de patinetes, de algún vehículo de tracción de camiones. Entonces decidieron tomar cartas en el asunto y decir, mira, en vez de enfrentarnos a este peligro, vamos a intentar adelantarnos nosotros. Vamos a hacer que la marca de Picasso quede ya asociada a una marca de automóvil. Incluso ya cedieron la firma y quedó, además hicieron una campaña muy llamativa, insistiendo mucho en la novedad de ese coche, la novedad inventiva, de imaginación. En fin, fue un modelo que en ese momento fue, no diré revolucionario, pero bueno, era un modelo bastante interesante. Y ellos con mucho gusto lo asociaron a la marca de Picasso. Curiosísimo, además tenemos que decir que todos, desde luego todo el personal de la Casa Natal son unos eruditos, pero tenemos especial cariño a Salvador, porque Salvador es verdad maravilloso para contar historias nunca contadas sobre Picasso. Última ronda, rapidísima concisión, porque nos quedan nada, cinco minutos para terminar el programa. Una última pregunta, productos o áreas de diversificación, porque antes se ha comentado que teníais otros productos, ¿qué tenéis en mente? Sí, tenemos en mente un drag lock, que sería dirigido a la droga, eso lo estamos todavía desarrollando y estamos buscando la compatibilidad para poder desarrollarlo. Y luego también meternos en la gestión con GPS y con los propios tacógrafos, ¿vale? Ya que las empresas que nos demandan el dispositivo quieren que tenga una vinculación con este tipo de dispositivos que ya traen ellos mismos y es bastante interesante diversificar por esa zona. Entonces, da también una parte de gestión y darle un servicio completo y óptimo a las empresas. De equipo. Ha hablado de José, ha hablado de... Pero claro, con esta diversificación, ¿qué equipo tenéis planteado? ¿Qué estructura necesitáis? Técnicos, ¿cómo...? Ahora mismo tenemos un equipo de unas ocho o diez personas, ¿vale? Y sí es cierto que, claro, para diversificar todo esto tenemos que seguir creciendo. Entonces, nuestro impulso para poder llegar hasta ahí nos va a ayudar a través de estos concursos, del boca a boca, de la importancia que la gente genere con el producto y al final queremos llegar a alcanzar la meta de que esto sea una necesidad que tenga uno y no una obligación. ¿Vale? Entonces, de esa manera creo yo que el equipo lo vamos a ir... ¿Pero qué perfiles necesitan? Pues sobre todo ahora mismo estamos demandando técnicos electrónicos, ¿vale? Sobre todo eso porque queremos seguir inventando, queremos seguir creando y queremos seguir ideando, ¿vale? Para no quedarnos en lo que ya está, que eso al final las tecnologías evolucionan muy rápido. Totalmente. Muy bien. Si alguno de nosotros tuviésemos, pues, una flota de autobuses o lo otro, ¿dónde nos tenemos que dirigir? ¿Nos ayudáis en un momento determinado? ¿Cuál sería el pago por el uso? ¿Cómo? Un poco explícanos todo ese tema. Sí, pues directamente a través de nuestra web se pueden solicitar información, ¿vale? O no obstante, nosotros estamos en calle Austria, número 6 y nos pueden llamar también por teléfono que aparece también en nuestra web. Las empresas que quieran directamente disponer del dispositivo, sería un formulario rápido y conciso simplemente para testear el precio, pero luego ya entraríamos en detalle en qué tipo de vehículos y maquinaria necesitarían, ¿vale? No sé la segunda pregunta. Bueno, el pago por esos servicios, porque supongo que será un saso o algo así. Sí, tenemos dos modalidades, ¿vale? Que sería una directamente, sería un pago como cualquier otro producto y luego tenemos una modalidad de un renting financiero, ¿vale? Para que sea todavía más ameno y si incluso no se lo quieren quedar el día de mañana porque están dentro de una licitación, pues, lo pueden devolver sin problema. Pero por... Sí, sí, sí. O sea, yo compro el aparato o tengo un pago por uso porque me estáis prestando unos servicios mensualmente. No, no, tú lo puedes comprar o no, en función de las necesidades. Si tú lo quieres para ti, en propiedad, lo puedes comprar y sería tuyo, ¿vale? Luego también tenemos la modalidad de renting financiero para que... Pero el renting financiero lo estoy comprando, de alguna forma, ¿no me estáis dando un servicio continuo? Sí, pero lo estás pagando poco a poco. Sí, pero lo que yo voy es, o sea, ¿no hay una relación con el cliente en ese dashboard que decías antes y demás? Sí, bueno, eso sería la parte del mantenimiento, ¿vale? Vale, sí, tenemos una parte de mantenimiento y actualizaciones de nuestro software y de la app móvil, ¿vale? Que eso sea un mantenimiento mensual, ¿vale? Eso sí perdura con nosotros, ¿vale? Para que podamos tener ese seguimiento de todos nuestros clientes y cubriendo las necesidades que... Por una parte compro el aparato y por otra parte tengo una cuota... Exactamente. ...donde tengo ese mantenimiento. Exactamente. Eso es lo que es. Por ahí va... Muy bien. ¿Has visto cómo la conferencia y esa nos complementamos, Enrique? Os complementáis maravillosamente bien, la verdad. Yo creo que ya eso, el tiempo nos hace que vayamos encajando, parecemos un puzle todos. Muchas gracias a los miembros de Jurado, Félix, Antonio, Enrique. Hemos ya finiquitado el tiempo para Drive Lock en esta final televisada. Nos veremos las caras de nuevo ya en ese acto final en el que se descubre por primera vez para ellos, no para el Jurado, pero sí para ellos, quién es el ganador de este concurso, ya lo saben. La vejésimo primera edición, ya 21 años haciendo esto, señoras y señores, nos da la potestad para poder decirles que algo sabemos, algo sabemos de estas empresas malagueñas que nos hacen, que hacen llevar el nombre de Málaga fuera de nuestras fronteras y que intentamos impulsarles a través de este programa, no solamente con el premio, sino con cada uno de estos programas. Javier, enhorabuena, mucha suerte, no solamente porque te deseamos lo mejor con tu empresa, sino porque deseamos que el mensaje que hay implícito en vuestro producto realmente llegue a la sociedad y realmente podamos conseguir ese deseo tuyo que manifestabas en el reportaje, una sinestralidad cero a causa del alcohol y en este caso ya también de las drogas, como estabas adelantando. Bueno, poquito a poco vamos avanzando, señoras y señores, nosotros también en nuestra final. Ya saben que si les gusta este dispositivo, esta empresa Drive, lo pueden votar por ella en los enlaces que tiene dispuestos el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo en sus redes sociales, pinchan a ese enlace y rellenarán un pequeño cuestionario, súper fácil, para poder votar por ellos. Es un voto más, digamos que el cómputo de todos los votos del público sería como un miembro más del jurado, dentro de todos los demás, que ya saben ustedes que conforman este ente. Por nosotros nada más, la semana que viene tendremos más sorpresas. Yo sé que esto es muy difícil porque nos encantan todas, pero al final llegaremos a una conclusión. Por ahora la única inequívoca es que en Málaga sigue habiendo mucho talento. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!